Tras superar inconvenientes, el plan de alimentación escolar del Departamento de Córdoba fue adjudicado, confirmó el gobernador Orlando Benítez. Ya fue adjudicado, somos de los departamentos que logró ya realizarlo, esto es muy importante, porque va a permitir comenzar a cumplir con el calendario de las raciones PCR, como se dice popularmente, y eso indiscutiblemente es un proceso que ya se va a comenzar a coordinar, esperemos que la otra semana una vez se firme el contrato, pero debo decir que ya el PAE de Córdoba fue adjudicado. El plan de alimentación escolar del Departamento de Córdoba beneficiará a una población cercana a los 150.000 estudiantes de instituciones educativas oficiales. Como se recordará, la contratación del PAE era uno de los pendientes de la administración departamental, por ese motivo, había sido requerido en varias oportunidades por la Procuraduría. El PAE de Córdoba se está desarrollando mediante la modalidad de raciones para preparar en casa. Estas raciones se entregan a los colegios y esos a su vez a los padres de familia, una ración por cada titular de derecho.